Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de inmuebles Pachuca. Les quiero mostrar una casa aquí en privada. Estamos muy cerca de SEUNI, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es salida a lo que es Tulancinco. Aquí en Pachuca, Hidalgo, tiene 105 metros de terreno, 180 de construcción, muy bonita la casa, recién pintada y sin ningún tipo de hipoteca. Por favor, acompáñenme a conocerla. Y bien amigos, como pueden ver, estamos en un espacio para un carro y tenemos además de eso una cisterna de 10.000 litros y con su bomba para allá, para el tinaco. Entonces, bueno, tenemos conexión también una de luz para si queremos hacer algo aquí en la parte de la cochera, desde limpiar el carro, una bocina, en fin, tenemos aquí conexión de luz. Como les decía, es privada y tenemos este portón aquí de la casa. Muy bien. Bueno, continuemos con lo que es la parte de la sala y el comedor. Bueno, antes de eso, quiero comentarles de que aparte de que es privada y que es el portón automatizado, tenemos esta parte que es de una reja. La puerta totalmente en madera, como pueden ver. Y bueno, este es el espacio de lo que es sala y comedor. Tenemos, fíjense, tenemos 6.70 metros de lo que es de ancho. Y aquí tan solo 5.42 para lo que respecta aquí de sala y comedor. El piso, por ejemplo, a mí me gustó bastante, que es de un porceladento de 60 por 60 centímetros. Y bueno, como pueden ver, está recién pintada la casa. Y tenemos esta cocina integral que se entrega tal cual la vemos aquí, totalmente funcional y nueva. Con su estufa y todos aquí funcionando perfectamente bien, sin que se atoren ni nada. Entonces tenemos aquí el espacio también para lo que es refrigerador y la conexión también. Y bueno, obviamente pues esto se amplió. Anteriormente justamente llegaba hasta aquí la parte de la cocina y esto era patio. Entonces se amplió la cocina y quedó bastante bien. Y tenemos el patio. Quiero comentarles de que se entrega con calentador solar. Y no tiene tanque estacionario, tenemos aquí el tanque. El patio también está completamente con azulejo en la parte del piso. Y bueno, en el rejado totalmente. Bueno, esto es lo que respecta a sala, comedor, cocina. Y bueno, pues aquí podríamos poner incluso a lo mejor una cantinita aquí para un vino, algo así. Podría ser. Y tenemos aparte de eso, una recámara o estudio en la planta baja. Esta recámara o estudio es de muy buen tamaño porque tenemos por un lado 287 y 3.30. Entonces sí tenemos perfectamente espacio para una queen o una king size. Y tenemos aparte, es medio baño con su ventilación y su ventana. Bueno. Entonces, esto es lo que respecta a la planta baja. Vamos a ver las otras recámaras. Y tenemos aquí un espacio muy bonito que me gustó. A mí, subiendo de las escaleras. Bien, amigos, estamos en la planta alta. Como pueden ver, el barandal es de madera. Ha sido cuidadosamente retocado. Está bien, bien cuidado. Y este espacio podría ser incluso hasta una cuarta recámara, si ustedes quisieran. Pero actualmente, pues yo diría que es como un área de juegos para una sala. De poner una televisión porque tenemos conexiones aquí, acá, acá. Tenemos otra. Entonces, en el espacio es un casi cuadrado. 3.27 por 3.37. Entonces tenemos muy bien. La casa no tiene humedad. Ha sido bien cuidada esta casa. Y continuamos con la primera recámara. Vean el espacio. Bastante amplio con su closet. Tenemos 3.24. Tenemos conexiones. Obviamente nos cabe una cama king size. Tenemos 3.24 por 5.28 metros. Aquí en esta recámara que tiene su closet. ¿Sí? Y como pueden ver, vean. Estamos grabando que son las 1 de la tarde. Entonces, el sol entra de este lado para calentar principalmente en la fachada de la casa. Y continuamos. Dentro de la misma recámara tenemos también lo que es el baño completo. Vean también. Está muy bien. En muy buenas condiciones el baño. Y tenemos azulejo. Tenemos aquí, digamos, como un soclo. Para que no se rigue también el agua. Y muy bien cuidado. Se ve que incluso los muebles de baño también son nuevos. Bueno. Esta es la primera recámara de la planta alta. Ya vimos. En total, bueno, llevamos dos. Dos recámaras. Esta casa, recuerden que no tiene ningún tipo de hipoteca. Y vean, bueno, se me pasó. Comentarles ese trasreloz que tenemos aquí para la parte de escaleras. Enseguida tenemos la segunda o tercera recámara, más bien de la casa. Y tenemos 2.90 metros. También tenemos su closet. Completamente funcional. 2.90 por 4.22. ¿Sí? Ahí está. Completamente funcional. No se traban lo que son aquí las puertas. Y tenemos antes de subir. Tenemos antes de subir. A la parte de la azotea. Este último baño completo. Que es muy parecido al que acabamos de ver. En cuestión de acabados. Y muebles completamente nuevos. Ahora sí vamos a ver la parte de la azotea. Que también es importante. Esta es la parte de la azotea. Como pueden ver, ha sido, le pusieron azulejo. Por lo que se alcanza a apreciar. Y tenemos también bajadas de agua. Ahí tenemos dos. Y tenemos también otra de este lado. Entonces no se nos encharca aquí el agua. Espero les haya gustado, amigos. Tenemos la casa aquí en Los Olivos. La privada de Los Olivos. Muy cerca de la universidad. Muy cerca de SEUNI. Como pueden ver, ahí está el edificio de la universidad autónoma. Y también, además de eso, cerca de lo que son los hospitales. Y centro de la ciudad de Pachuca. Ningún tipo de hipoteca. Cualquier tipo de crédito. Un millón setecientos noventa mil pesos. Ciento ochenta metros de construcción. Ojalá les guste. Fíjense mucho que estén muy bien. ¿Por qué no puedes comprar una casa, un terreno, todo con efectivo? Fíjense que hay una ley aquí en México que se es para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y es una ley que busca evitar que el dinero que se obtiene de actividades ilegales se use para financiar más actividades ilegales o para lavarlo como dinero legal. Para lograr esto, la ley establece ciertas reglas y obligaciones para las personas o empresas que realizan actividades que pueden ser usadas para lavar dinero. Como por ejemplo, comprar o vender casas, autos, joyas, obras de arte, etc. Estas actividades se llaman actividades vulnerables. Una de las reglas que establece la ley es que las personas o empresas que realizan actividades vulnerables no pueden pagar con monedas o billetes. Es decir, con efectivo. Esto se hace para evitar que el dinero ilegal circule sin dejar rastro y para facilitar su identificación y control. Por ejemplo, si alguien quiere comprar una casa que cuesta unos 5 millones de pesos, no puede pagarla con una maleta llena de billetes. Sino que tiene que hacerlo mediante con un cheque, una transferencia bancaria, una tarjeta, etc. De esta forma, se debe saber quién pagó y quién recibió el dinero y si ese dinero tiene algún origen ilícito. La ley también establece que las personas o empresas que realizan actividades vulnerables deben de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en México cuando realicen alguna operación. Que supere ciertos montos o que sean sospechosa de estar relacionada con el lavado de dinero. Por ejemplo, si alguien quiere también comprar un auto y cuesta un millón, por decir, y lo paga con billetes, pues eso no es normal. Debe de ser reportado a la Secretaría también de Hacienda. Porque es muy raro que alguien tenga, pues a lo mejor, tanto efectivo. Que no lo dudo. Sí, me ha tocado clientes que quieren comprar una casa y, bueno, pues hay un límite. Cada año se actualiza y esa es la razón por la cual no se puede, es una ley, no se puede comprar ciertas cosas. Todo con efectivo. Debe de pasar, como lo dice ahí, por el banco. Bueno, pues espero les haya ayudado, amigos. Entonces, esa es la razón por la cual no se puede comprar casas, terrenos, en mi caso, que es de inmuebles. Entonces, no es por otra cosa, sino que es una ley y es para protección, pues prácticamente de todos. Espero les haya gustado, ayudado. Si es así, pues denle un like, suscríbanse por favor al canal. Y voy a subir más información relacionada a inmuebles para que les pueda ser de ayuda. Además de eso, pues síganme en mis redes sociales. Cuídense mucho, que estén muy bien.